¡Muy buenas gente! Bueno, pues sí, Clash Royale ya está en Android, ¿vale? Ya ha salido en Soft Launch, es decir, un lanzamiento en fase beta que sólo está disponible en algunos países del mundo Igual que ocurriera anteriormente con los dispositivos de Apple, con los dispositivos iOS Pero, antes de empezar a hacer tutoriales, que era lo que a mí me habría gustado venir hoy a hacer aquí Y hacer un tutorial para todos los que estéis empezando, etcétera, etcétera Me veo obligado a hacer otro tipo de vídeo más serio Y de hecho, este es un vídeo que tengáis o no tengáis Clash Royale, yo creo que lo deberíais ver de principio a fin Porque vamos a hablar de la seguridad de vuestros dispositivos Porque la gente con toda esta euforia y que quiere tener Clash Royale a toda costa, etcétera Hay gente que está haciendo verdaderas locuras con sus dispositivos y está asumiendo demasiados riesgos cuando no es necesario hacerlos Aunque, si os digo la verdad, lo que verdaderamente me ha motivado hacer este vídeo Lo que me ha parecido el colmo de la irresponsabilidad es que algunos youtubers con miles de seguidores Empiecen a recomendar a sus suscriptores que se descarguen APKs que vete tú a saber de dónde han sacado Que no saben si el APK única y exclusivamente contiene el juego de Clash Royale O si también, aparte del juego de Clash Royale, te mete de paso dos o tres virus que te saquen los datos personales que tengas en tu dispositivo Que te saquen los datos bancarios que puedas tener ligados a tu cuenta En fin, que un montón de cosas, porque la gente cuando te descargas un APK que puede ser cualquier cosa Se empieza a instalar, se abre como si fuera el juego de Supercell, funciona exactamente igual que el juego de Supercell Y puede que solo sea el juego de Supercell Pero ¿quién te dice a ti que la persona que ha conseguido replicar ese APK no ha aprovechado para meter otra cosa? No lo sabes, no lo puedes saber Y tú cuando abres el juego y te aparece el logotipo de Supercell Y te aparece que el juego parece real, te pide los permisos el juego para conectarse al Play Games Y para vincularte con los amigos, con Facebook y demás Tú le das a aceptar sin leerte los permisos Entonces vete tú a saber a qué has dado permiso y a quién no has dado permiso Con lo cual, hombre, la gente ya debería tener cuidado con lo que hace con sus dispositivos Y tratad de no instalaros APKs de sitios de los que no os conocéis la procedencia Descargaros solo cosas de la App Store o de la Google Play Store O de sitios de los que estéis completamente seguros que nos van a meter un virus Pero ya lo que me parece el colmo es que youtubers que tienen un montón de influencia Con gente que a lo mejor no tiene por qué saber esto Que no sabe bien de dispositivos o lo que sea O que son niños, etcétera Estás poniendo en riesgos todos tus dispositivos al final por ganar unas cuantas visualizaciones Con lo cual, bueno, pues vamos a hacer este vídeo Un vídeo que ya os digo, considero que es importante que lo veáis Si ya lo tenéis instalado o si no lo tenéis instalado pero queréis tenerlo Os voy a enseñar a cómo instalaros Clash Royale de forma segura Tanto en iOS como en Android En cualquier punto del mundo, en cualquier país del mundo Y además os voy a enseñar a, os voy a decir Qué es lo que tenéis que tener para que vuestro progreso se guarde Y después no lo perdáis una vez que se acabe esta beta Y salga la versión definitiva en todo el mundo, ¿vale? De manera que, dos cosas Cómo descargar Clash Royale de forma segura Y cómo luego guardar todo tu progreso para cuando se acabe la beta Por favor, es un vídeo que os digo que es importante Pulgares arriba se agradecen un montón Y si lo compartís con toda la gente de vuestro clan también Para que todo el mundo esté enterado Y ninguno cometa una imprudencia Vamos allá Bien, en Android es donde la gente a lo mejor se está haciendo un poquito de lío Y trata de copiar el mismo formato O el mismo modo superandy que hacemos en iOS Trata de replicarlo en Android No funciona así En Android tú cuando entras Estás con tu cuenta de la Google Play Store Con tu cuenta de Gmail Entras a la Play Store Buscas Clash Royale Y ahora lo que te aparece es que no está disponible en tu país Pero que puedes hacer el pre-registro Y te pre-registras Y ya está Y dices, joder, que faena No está mi país, pues no puedo jugar Clash Royale Sí que puedes Y además te puedes y te lo puedes descargar de la misma Google Play Store Vamos a ello Lo que tienes que hacer es bajarte un programa Que te genere un VPN de uno de los países Donde Donde sí que ha salido Clash Royale ¿Vale? Hay muchísimos programas de VPN que son seguros y que son fiables Yo os dejo este que es el que he utilizado ¿Vale? Simplemente lo que estáis viendo en pantalla Pues eso mismo Lo buscáis y os descargáis esa aplicación Cuando salte la aplicación Directamente Omitís el tutorial No es necesario que lo hague Bueno, si queréis hacedlo Eso me da igual Pero esta es una aplicación que yo conozco Y activáis la protección Una vez que tengáis la protección activa Os vais a cambiar la ubicación ¿Vale? A mí me parece por defecto España Pero coloco Canadá ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Canadá ha salido Clash Royale Entonces Canadá es un sitio seguro Bien Una vez que tenemos eso finalizado Reiniciamos nuestro dispositivo Reiniciamos el dispositivo Y en el momento de abrir Volvemos a entrar a la Play Store Con nuestra cuenta No hemos tocado absolutamente nada de nuestra cuenta Con nuestra misma cuenta Y una vez que entramos Buscamos Clash Royale Y el juego ya aparece disponible Porque está funcionando el programita Que nos está diciendo que nuestra ubicación Ahora mismo es como si fuera Canadá Damos a descargar el juego Y en ese momento ya tenemos el juego Instalado en nuestro dispositivo de Android Descargado desde la misma Google Play Store Con lo cual no hay ningún riesgo Y sabemos que ese juego Es exactamente el que ha puesto Supercell en el mercado Y que nadie lo ha alterado Una vez que hemos acabado con esto Podéis eliminar el programa del VPN Volver a vuestra región local Hacer lo que os dé la gana Simplemente que sepáis que Si sale una actualización Y todavía el juego no ha salido a nivel mundial Pues tendréis que repetir estos pasos Para bajaros la actualización Pero eso es todo Una vez que tenemos el juego Lo único que tenemos que tener claro Es que tenemos una cuenta activa en Play Game ¿Vale? Generalmente ya tendréis una cuenta activa De Clash of Clans O de cualquier otro juego Y si no aseguraros Simplemente vais al menú Lo abrís y decís Ah, vale, sí, sí, tengo una cuenta Vale, pues ya está Cuando entréis en el juego En Clash Royale Se os va a saltar directamente La conexión que os pregunta A qué cuenta de las que tenéis en Play Game Si es que tenéis más de una Queréis vincular vuestro progreso de Clash Royale Lo vinculáis a la que sea Y de esa cuenta Si no compartís la contraseña con nadie Y conserváis vuestro email La podéis loguearos en Clash Royale En cualquier dispositivo de Android Y además Cuando salga la versión definitiva A nivel mundial Simplemente el Clash Royale Que tendréis en vuestro dispositivo Lo elimináis Lo borráis Y os lo descargáis Desde la Play Store De vuestro país Y listo Y ya está Y se acabó Os saltará el mensaje De que tienes un progreso guardado Dices que confirmar Que te carga el progreso guardado Y ya estás Estás con todo tu progreso salvado Sin correr ningún riesgo En tu dispositivo Y con Clash Royale funcionando Y listo Para jugar con más personas Bien Desde el lado de iOS Lleva ya unos meses el juego Y la verdad es que podía haber hecho Este vídeo mucho antes Pero bueno No lo he considerado tan necesario Porque en iOS Sí que es cierto Que no tenemos estos problemas Los dispositivos no tienen Estos problemas De seguridad No es tan fácil obtenerlos ejecutables Como ocurre en Android Bien En iOS ¿Qué es lo que hay que hacer Si quieres tener Clash Royale Ya en cualquier país del mundo? Y a pesar de que solo ha salido En un número reducido de países Bueno Muy sencillo Yo lo que siempre recomiendo Es En lugar de modificar tu Apple ID Crearte uno nuevo ¿Vale? Te creas un nuevo Apple ID Con un email que tengas tú El que sea Te creas uno nuevo Cuando te pida Vas rellenando todos los datos Y simplemente Lo que tienes que tener en cuenta es Forma de pago Colocas ninguna Y Dirección Colocas una dirección De Canadá ¿Vale? ¿Cómo sacas una dirección de Canadá Porque luego te piden código postal Y no sé qué? Claro Es muy complicado En Google Directamente Yo lo que he puesto En el Apple ID Que me he creado de Canadá Para descargarme estas cosas Yo La que he puesto Es la dirección Del Apple Store de Toronto Así de sencillo Pongo Apple Store Toronto Me sale en Google El primer resultado Copio la dirección Y la pego Ahí tengo el código postal Ahí tengo el número de teléfono Ahí tengo todo Ya está Ese es el Apple ID mío de Canadá Una vez que tengo ese Apple ID Como no está vinculado A ninguna forma de pago Solo me va a permitir Descargarme aplicaciones gratuitas Pero ahora Si busco Clash Royale Antes no me aparecía nada Y ahora Sí que me aparece El Clash Royale para descargar Me lo descargo Y una vez que ya lo tenga descargado En mi dispositivo Puedo Cerrar La cuenta que tenga de Apple ID Y poner la mía personal La que uso De toda la vida La que uso de España ¿Vale? Y lo único Es que no me va a permitir La aplicación No me va a permitir Comprar gemas Pero tampoco Os lo va a permitir En Android seguramente Pero Sin embargo Sí que ya tengo el juego Y ya puedo empezar a jugarlo ¿Cómo hacer que el progreso Que vaya haciendo ahora Luego lo tenga disponible Una vez que salga La versión definitiva A nivel mundial? Tan sencillo Como se hace En Clash of Clans En Boom Beach En el resto de juegos Simplemente Tened logueada Una cuenta de Game Center Lo podéis comprobar Y también cuando se abre el juego Se suele abrir un desplegable Arriba En el que te aparece El simbolito del Game Center Y el Game Center Con el que te has conectado Con eso ya estás protegido Y con eso ya estás seguro Y sabes que tu cuenta Tu progreso de Clash Royale Queda vinculado a ese Game Center ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salga la versión A nivel mundial Simplemente Tú, el Clash Royale que tienes Lo eliminas Vas a la App Store De tu país Y ahí Buscas Clash Royale Ya estará disponible Te lo descargas Y cuando lo abras El Game Center te saltará Y te dirá Oye, tienes un progreso almacenado En tu dispositivo ¿Quieres cargarlo? Y tú dirás Sí, confirmar Lo cargas Y ya tienes Clash Royale En tu dispositivo De nuevo Descargado desde la Store Oficial Desde la App Store Sin correr ningún riesgo ¿Vale? De una forma sencilla Y rápida Entonces Esto es básicamente Todo lo que os quería Lo que quería compartir Con vosotros En un vídeo específico Ya os digo Porque este es un vídeo Que me gustaría Que lo compartierais Y que lo hicierais Llegar a la mayor cantidad De gente posible Porque no me gustaría Que haya gente Que al final Por querer jugar a un juego Arruine su dispositivo Se meta a un virus O al final Se busca algún problema Con lo cual Estas ya os digo Ya tenéis el tutorial Para hacerlo en Android También os dejo el tutorial Para hacerlo en iOS Con lo cual El que quiera jugarlo Puede jugarlo Desde cualquier sitio del mundo Juego descargado Desde las mismas Google Play Store O App Store Para sin correr ningún riesgo Con lo cual Si lo podéis compartir Si lo podéis hacer llegar A la mayor cantidad de gente Os lo agradezco un montón Ya os digo Que me ha molestado un poquito El tema de irresponsabilidad Por parte de algunos youtubers De subir cosas Que no están del todo verificadas Pero bueno En cualquier caso Es lo que hay Y aquí lo tenéis Para hacerlo de forma segura Por si queréis revertir todo Y volver a hacerlo Pues esta es la forma más Segura De hacerlo Y de conseguirlo En cualquier caso Si que os voy a pedir Que en comentarios Abajo Me dejéis Sobre todo A todos aquellos Que estéis empezando Ahora mismo a jugar con Android Me dejéis Que me digáis Que es lo que más Os está costando O de que queréis Especialmente los vídeos Que cuál es la tropa A la que no podéis hacer counter Cuál es la tropa A la que queréis vencer Y por la que siempre os ganan Yo ya me imagino Que la mayoría de respuestas Será el príncipe Pero quiero verlo Quiero que me lo digáis abajo Y ese será el próximo vídeo Que haga sobre Clash Royale Así que nada No os aburro más Y no os doy más la chapa Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo hayáis encontrado de utilidad Consideraba que era importante hacerlo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós